Mixtape La Pampa es un documental, es el diario de un viaje por La Pampa tras las huellas de Guillermo Enrique Hudson, alias William Henry Hudson. Se trata de una figura enigmática, llena de paradojas. Fue un gaucho argentino que se convirtió en escritor inglés. Combatió en el ejército contra los salvajes, pero también los defendió. Escribió obsesivamente sobre su tierra natal, pero nunca volvió. En las idas y vueltas del camino se mezclan la especulación documental, la historia de Argentina, la memoria personal y los sueños. Esta película puede verse en el cine El Cairo. Exorcismo es el nombre de esta película de terror de origen norteamericano, una película en la que un actor con problemas empieza a desmoronarse durante el rodaje de una película de terror. Su distanciada hija se pregunta si está recayendo en adicciones del pasado o si hay algo más siniestro en juego. Y terminamos con una comedia de acción también norteamericana, cómplices del engaño. En el film, Gary Johnson es el agente encubierto más buscado de Nueva Orleans. Para sus clientes, es el sicario ideal. Cero errores, siempre un profesional. Esto cambiará cuando rompa el protocolo para ayudar a una atractiva y desesperada mujer que intenta huir de su novio maltratador. Para esta misión, Gary se convertirá en uno de sus falsos personajes y tendrá que decidir entre seguir con la misión o enamorarse sabiendo el peligro que los dos correrían. Este es serio. I am in service business. Y cada arresto fue como un ovation. Oh!